Yo titulaba el mensaje de esta noche desanimados La verdad esta palabra y este mensaje tiene como clave muchas veces entender la raíz de una cosa y es el desánimo Hablando ahora sí del desánimo, tiene muchas formas, tiene muchos matices, tiene muchas maneras de expresarse el desánimo Para algunos demostrar desánimo es evidente, para las personas expresivas y que siempre están tal vez en la iglesia rodeados de gente Es fácil identificar tal vez cuando no están tan animados Es fácil identificar tal vez cuando no hay, algo no anda bien Y las personas naturalmente se les acercan y les dicen oye todo bien Oye ven que te pasa A mí toda esta semana la verdad porque me salía, se me hincharon los ojos y tenía unas cuantas ojeras Bueno no todo el mundo, específicamente las personas con las que trabajo me decían te veo diferente Y yo sí son unos agujerotas que me cargo pero no sé qué es, te veo raro Porque claro o sea tenía bolsas en los ojos, tenía los ojos medio abiertos, aparte como en las mañanas hace frío Y no voy a decir que tengo COVID y esas cosas, no se espanten Pero por la contaminación de esta ciudad a veces uno amanece con dolor de garganta Y habla como este robot de Star Wars, se han visto O la verdad, así, entonces con los ojos, mi voz Todo el mundo, oye ¿estás bien? Sí, simplemente estoy cansado Simplemente tengo los ojos hinchados Hoy creo que Ari me decía, no pues ponte una cuchara en los ojos fría Y yo sí me voy a poner la cuchara fría Pero realmente tiene muchos matices el cómo se ve el desánimo en la vida de una persona Y no vamos a hablar cómo identificar el desánimo, no, ese no es el mensaje Si no, ustedes indaguen en su corazón Vean la condición Y si es una lucha persistente en sus vidas Y cómo la pueden identificar Que un día están en la cima El otro día tocaron fondo Al otro día más o menos animados Y su vida es inconstante en sus emociones En sus propósitos En sus metas No cumplen lo que se proponen Inician bien, pero les cuesta mantener el ritmo con el que inician Y todas estas cosas son importantes Al momento de hablar del desánimo Pero hoy vamos a hablar Lo que se necesita para vencer la lucha con el desánimo Vamos en un futuro tal vez a hablar de todo Lo que significa identificar si hay desánimo en mi vida o no Pero hoy simplemente vamos a hablar de cómo ser libres de esta situación Y retomando y continuando con el orden de ideas que ha venido Teniendo la reunión de jóvenes Tiene mucho que ver con el corazón Tiene mucho que ver con el estado de mi alma Con el motor de mi relación con Dios Y hoy vamos a hablar de una historia increíble en el Antiguo Testamento El Antiguo Testamento cuando uno lo lee verdaderamente No porque el líder le dijo que lea la Biblia en un año Sino porque hay un genuino interés en el corazón de la persona por aprender Es sumamente intenso Todo es doscientas mil veces más intenso El juicio de Dios era intenso La manera en la que actuaban los reyes y los profetas era intensa Y en este tiempo estaba Eliseo como profeta Y Dios le dice vea donde esta persona llamada Jeú ¿Conocen esa historia? Si no la conocen se las voy a contar Son dos capítulos, segunda de Reyes 9 y 10 Y si la quieren estudiar a fondo en su casa Háganlo, está increíble esta historia Sumamente intensa Pero En pocas palabras y en mi versión es Dios le dice a Eliseo Párate, ve donde Jeú Úngelo, dile que va a ser rey Y sal corriendo Entonces suponiendo Híjole, no le quiero poner esta carga a nadie Pero supongamos Que tú eres Jeú Y yo soy Eliseo Yo soy el profeta Eliseo Unjo tu cabeza Y te digo vas a ser el próximo rey de Israel Y me voy corriendo Y luego los siervos de Jeú Las personas que estaban con Jeú Le dicen ¿Qué rayos? ¿Qué te dijo este hombre? Ustedes saben que él no miente No tenemos ni idea qué dice Me dijo que voy a ser el rey Hay un rey Hay un nuevo rey en Israel Y él tenía una misión Y la misión del rey Jeú Era destruir todo el rezago Que dejó Acap Y los profetas de Baal Y si no conocen esa historia Léanla Pero en otras palabras Los profetas de Baal Era una falsa, 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 falsa religión Muy fuerte Entre el pueblo de Israel Fue una fuerza tan grande Que hizo clamar por su vida a Elías Cuando fue y se escondió en la cueva Entonces Dios le dijo a Jeú Tú vas a eliminar Todos los rezagos De Acap Y de todo lo que esto representa Entonces Palabras más, palabras menos Una matazón Pero profunda Y él era un gran estrategia Y digo Y mató a 70 Y luego a 40 Y luego a unos cuantos Y las cabezas Denme las cabezas Porque era el Antiguo Testamento Y todo era muy intenso Y todo el mundo le tenía miedo A Jeú Y él era un defensor A capa y espada Un defensor celoso De Jehová De Yahvé Y decía Ah, tú no adoras al Dios verdadero Dame tu cabeza Bye Y la historia Es supremamente intensa Pero hoy vamos a ver Qué tiene que ver la historia De una persona Tan usada por el Señor Con el de San Pero teniendo esta idea De la historia en mente Ya con un poco de contexto Quiero hablar De una palabra Y es la palabra Sinceridad Hemos oído muchas veces Lo que significa esta palabra Me metí a investigar Si verdaderamente Esta definición de sincera Que hemos oído todos Cuando un escultor Hacía sus obras Bueno, lamento decirles Que todo apunta Que no es una etimología Correcta Sin embargo Es un gran ejemplo Y muy útil Pero El diccionario Lo define como algo Muy similar En esencia Y es algo puro Y algo libre De mezcla Algo sincero Es algo que no se mezcla Con algo más Algo sincero Es algo que es libre De fingimiento Y el primer problema Con el desánimo Es cuánto nos cuesta Admitir Que estamos desanimados Cuánto nos cuesta Reconocer No delante De las personas Sino delante De Dios Que no somos suficientes Y que sólo Él es suficiente Y retomando El tema Del corazón Verdaderamente El desánimo Es como Como un parásito Que entre más Está En la persona Más Se encarna En su corazón Y más estragos Hace Y cada vez Es más difícil Sacar a la persona De la enfermedad Horrible Que es el desánimo Sacar a la persona Del peligro Tan profundo Que trae El desánimo Pero cuál es El problema Que nadie está Exento del desánimo Por más alegres Por más determinados Por más disciplinados O sociales Que seamos Es una lucha De todas las personas La lucha No es Iniciar Es permanecer En la carrera La de todos Nosotros La lucha De todo cristiano Es bueno Ahora que sigue Y por eso Si ustedes ven Hay un montón De mujeres Siento tantas mujeres Tomando el encuentro Pero los que llevan Mucho tiempo acá Saben que el patrón Es Hay muchas mujeres En el encuentro Y la clase De universidad De la vida Posterior Al encuentro No pues parece Que las señoras Ya no fueron Y también pasa Con los hombres Y también pasa Con los jóvenes Porque los momentos Son increíbles Pero no son suficientes Los momentos Son un buen inicio Pero no son el fin Y hoy Esa Es la esencia De este mensaje La sinceridad Como antídoto Contra el desánimo ¿Por qué la sinceridad? ¿Qué es lo opuesto Alguien sincero? Alguien falso En otras palabras Un corazón Que no es sincero Es un corazón Que es hipócrita Pretende ser algo Que realmente no es Pretende estar En un estado En el que no Está Delante de Dios Y la carcasa Puede ser muy bonita Pero el interior Puede estar Profundamente contaminado Por la falsedad Y por la hipocresía Y eso es un gran peligro Y eso Es algo de lo que Todos nos tenemos Que cuidar Y vamos a leer Un poco De la historia De este rey Y en segunda De reyes Capítulo 10 Nos vamos a ir A los últimos Versículos Y vamos a leer Solamente para que Tengan una idea De lo loco Que fue Este reinado La verdad Que fueron 28 años Donde todo el mundo Veía a la nación De Israel Como un poder Como O me someto Al Dios De Israel O sufro Las consecuencias Y la verdad Parecía que Israel Por fin iba a salir Del mismo patrón Porque si han leído El Antiguo Testamento Hay un patrón Como el de nosotros Con el desánimo Andan bien Adalaban al Señor Se mezclan con gente Que no se tienen que mezclar Tienen una idea Distorsionada de Dios Adoran ídolos Levantan becerros Adoran a Baal Dios los juzga Dios los perdona Tienen un momento Increíble Dios los juzga Porque olvidan Y se desaniman Y no permanecen Pero 28 años Donde parecía Que el patrón Por fin Iba a ser Cortado Con un rey exitoso Con alguien Que verdaderamente Era poderoso Pero dice Desde el versículo 30 Leamos Y el Señor Dijo a Jeú Porque has hecho bien Al hacerlo recto Delante de mis ojos Y has hecho A la casa de Acab Conforme todo lo que estaba En mi corazón Tus hijos Hasta la cuarta generación Se sentarán En el trono De Israel Dios Era cuando Como cuando en las películas A alguien A un héroe Le entregan las llaves De la ciudad Por su trabajo Tan notorio Tan increíble Y Dios Le estaba diciendo A Jeú Fue tan bueno Tu trabajo Que tu descendencia Hasta la cuarta generación Va a reinar En Israel Porque Tu decisión Va a afectar Tu descendencia Y ellos van a ser parte De un linaje Real Pero leamos Luego que pasa En el versículo 31 Pero Jeú No Se cuidó De andar En la ley Del Señor Dios de Israel Con Todo Su corazón Ni se apartó De los pecados Con que Jeroboam Hizo pecar A Israel Y básicamente Los becerros De oro Y estos Ídolos De Jeroboam Nunca fueron Derribados Del pueblo De Israel Derrotó A Baal Pero no A los demás Ídolos Que también Eran como Un cáncer Para el pueblo De Israel En cuanto A su sometimiento Con el Señor Entonces Bueno La historia Se empieza A separar El reino De Israel Empieza A haber Dispersión Pero todo Es raíz De una cosa No guardó Ni apartó Su corazón Bueno No guardó Su corazón Ni apartó Su corazón De los pecados De algunos Cuantos Sí Y hizo 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 Cosas Bien Y a mí Me encanta La palabra Porque tiene Un ejemplo Puntual De todas Las situaciones Que vive Todos los Cristianos Porque muchas Veces Entregamos Nuestro Sebe Al Señor Nuestra Credencial Delante De Dios Y le decimos Dios mira Todo lo que Yo he Hecho ¿Por qué Me siento Así? Dios mira Todo el tiempo Que yo invierto En la iglesia ¿Por qué Me siento Así? Dios mira Todos los años Que llevo Sirviéndote ¿Por qué Me siento Así? Y les digo Porque esta fue Una lucha Y es una lucha En mí Que si yo Descuido Del enemigo Toma ventaja Porque El pecado Es un padecimiento Natural Del hombre Que si Descuida Se le vuelve Y se apodera De él Entonces Vemos Como Una persona Que no Cuida Su corazón Y no Cuida De la disposición Que hay En él De hacer Las cosas No a su Manera Sino a la Manera De Dios Es probablemente Un hipócrita Y la Biblia es Increíble Porque nos Enseña Cómo La fachada Puede ser Verdaderamente Engañosa Jeú Tenía Todo lo Que aparentaba El camino Hacia el éxito Era una persona Que parecía Que hacía Todas las cosas Bien Que Dios Estaba Con él Pero su corazón No estaba Con Dios Dios Está con Todos Nosotros Pero su corazón Está con Dios 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 es omnipotente Omnipresente Omnisciente Y está Con todos Nosotros Pero yo Estoy con Dios Porque sin importar Lo eminente Que sea su exterior Lo increíble Que ustedes sean Como personas Por dentro Podemos estar Llenos de falsedad Y aquí hay un sinfín De personalidades Brillantes De perfil Bajo Disimuladas Calladas Extrovertidas Introvertidas Pero solo Dios Si ustedes Conocen La profundidad Del corazón Yo tengo 22 años Y de esos 22 años Llevo 22 años Adentro de la iglesia Yo crecí Como Samuelito Como Esther Como todos los bebés Que ustedes ven Por aquí en la iglesia Yo fui uno De esos niños Y por eso Conozco muy bien En el peligro De saber Los sistemas Y saber Qué hacer Y saber Cómo responder Y saber Cómo parecer Pero eso Nunca va a curar El desánimo El hacer Cosas No es la cura El ser sincero Es la solución Y muchas veces Somos como adictos A la comida A la nicotina A cualquier cosa Dentro de la iglesia En las actividades De la iglesia Para no lidiar Con nuestro corazón Entonces Hay un problema En mi casa Me voy corriendo ¿Qué puedo servir? ¿En qué puedo conectar Un cable? Voy a conectar 300 cables Para no pensar En los problemas Que hay en mi casa O universidad Hay listones Son 200 listones Ok Dios me va a perdonar Como si estuvieran Pagando Hay indulgencias Delante del Señor Y que la hacer No Absolutamente no Hacer cosas Para Dios Lo comprobamos acá No quiere decir Que mi corazón Este bien con Dios Dios respaldó Su obra Pero él no se preocupó De guardar sinceramente Su corazón Entonces Voy a lo segundo No descuiden Las pequeñas cosas Porque Hay una verdad Real Y es que La conversión Verdadera No se trata Solamente De eliminar Los pecados Grotescos Del corazón Es muy bueno Todos lo tenemos Que hacer Pero no se trata Solamente Del pecado Grotesco Sino de todo El pecado Y tal vez Algunos llegaron Y tenían luchas Muy evidentes Tal vez con el alcohol Tal vez Con la nicotina Tal vez Con la comida Tal vez Con su vocabulario Tal vez Porque saben algo De la vida Cristiana Y es una De las Muchas herramientas Que podemos Utilizar Para luchar Contra el desánimo Es disfrutar Mi relación Con Dios Porque cuando Yo amo Lo que hago El sufrimiento Pasa a segundo plano Es la verdad ¿Cuántos son padres Acá? Yo no soy papá Pero la verdad Todos tienen una historia Como Muy similar En muchos sentidos Las mamás Los papás Todos tienen como Una cara Cuando recién Tienen a un hijo Aún durante el embarazo Tienen esa cara Voy a tratar De imitarla Un poco ¿Han visto Drake y Josh? Cuando suben A esa montaña rusa ¿Alguien sabe Cómo se llama Esa montaña rusa? Bueno Esa montaña rusa Que salen así ¿Cómo? El desmonizador Bueno Vamos a decir Desmonetizador ¿Listo? Y salen así Y uno les pregunta ¿Vas a ser papá? Todavía no me la creo ¿No? Pero Ya tu hijo Tiene tres meses Es que No he tenido tiempo Para procesar No duermo No, pero ya tu hijo Tiene dos años Sí, llora por todo Y los que son papás Empatizan con esto Porque es una realidad Cami nació Cuando yo tenía Diez años Y no era mucha Mi noción De la existencia De los diez años Pero era Razonable O sea No tenía mucha noción De que existía aún Solamente Fluía con la vida Y por eso Mi memoria Yo creo que No eres tan buena Desde como los Veintiuno En adelante Ya funciona mejor Pero Yo me acuerdo Que mi mamá Pues ella fue Mamá grande A los cuarenta y tantos Y ella decía O sea De verdad Cami no se calla Y había momentos Donde mi mamá Lloraba Porque Camila De verdad Nadie sabía Qué tenía Si estaba enferma Si tenía popó Si tenía hambre Y le cambiaban El pañal No tenía nada Le daban Su leche No quería La escupía Y nada más Acababa De la ira Que tenía ¿Qué te pasa? Y mi mamá Sensible Del posparto Y todo eso Váyase Porque yo tampoco Ayudaba Mamá ¿Me ayudas Con la tarea? Porque tenía Diez años Pero verdaderamente Hay dolor Físico Cuando uno Tiene un hijo La verdad Es que hay Un sufrimiento Real Cuando uno Da a luz Cuando uno Escucha Las noticias Yo vi en primera Plana Lo que es Un embarazo Difícil Por la situación Que vivió Mi mamá Con Camila Esa es otra Charla Pero hubo Muchos Diagnósticos Negativos Que yo veía A mis papás Pálidos Después de salir Con el doctor Y como niño De diez años Eso es muy intenso Y yo decía Dios mío Y cuando Cami nació Mi mamá Perdió Muchísima sangre Casi muere Desangrada Y yo digo Y aún así Cuando vio A Camila Camila No la vio Con odio De casi Me matas Sino que Todos lloraron De la alegría Mi papá No lo podía Creer Yo no Lo podía Creer Aparte Porque nos Dieron Son como Un viper De hamburguesas Y así Nos enteramos Que Camila Nació Y las luces Tú, tú, tú Y yo Wow Ya está mi hamburguesa O Cami nació Cami nació Y la verdad Aunque hubo Sufrimiento Aunque hubo Dolor Como había Amor genuino Y sinceridad Todo eso Pasa a un Segundo plano Lo mismo Sucede En nuestra Relación Con Dios Aunque cuesta Tener hijos Se disfrutan Los hijos Aunque Para los que Estudiaron Lo que les gusta Y trabajan En algo Que les gusta Se sufre En el trabajo Se sufre En la carrera Pero se disfruta El proceso Vale la pena Vale la pena Desvelarse Vale la pena Llegar a los exámenes Y uno De verdad Ya con tics Nerviosos Porque se disfrutan Los procesos Porque van Respaldados De un corazón Sincero Pero la vida Cristiana Se torna Desanimante Cuando no hay Un corazón Que se cuida Cuando no hay Un corazón Que ama Cuando no hay Un corazón Verdadero Delante de Dios Y la hipocresía Es el mejor Amigo del desánimo Pero la sinceridad Es el mejor Amigo Del ánimo Y yo anotaba Algo Que se los quiero Decir tal y como Tal y como Yo lo escribía Y dice así Y es La relación con Dios Y mi vida con Dios Como lo probó Jehu No es cuestión De destreza Sino cuestión De cuidado Las habilidades Hay gente Más hábil Que otras personas En muchas áreas Si tengo aquí Una batalla De ciencia Con mi amigo Iván Yo me quedé En lo de la mitocondria Y nunca se me va a olvidar Pero de ahí No avanzo Iván me va a decir Ah sí Pues mira Y me va a dar cachetadas Con términos Así profundos Que no voy a entender De la ciencia Me va a dejar Dudando de mi existencia Y me va a vencer Porque Tiene mucha más destreza Porque está mejor preparado Porque es lo que ama Y espero Así no Yo no sé Por qué estudio Así empieza a llorar Ah yo no sé Porque no sé nada Pero llegó hasta un doctorado Entonces ya Ya hay avance Para los que no conocen Iván No es como que está Viendo videos de YouTube De cómo ser un científico No pues la verdad No Aunque así se graduó La carrera tal vez Pero Realmente entendamos algo Es cuestión de cuidado La vida cristiana No es que tan buenos sean Era un increíble líder Y rey Jehu Pero tenía un pésimo corazón Delante de Dios Porque Aunque detestaba La religión falsa De Baal Nunca cuidó Su adoración falsa A Dios Y muchas veces Nosotros tenemos Ese mismo corazón Podemos identificar La maldad En otros Con muchísima prontitud Pero no nos damos cuenta Que nuestra adoración Es igual de impía Como la que criticamos De los demás Y eso trae desánimo El pecado desanima La carga La carga Insoportable del pecado Desanima La carga Que trae a la conciencia Y al corazón Es horrible ¿Y saben cuál es la diferencia Entre un corazón Sincero Y un corazón Cínico? Porque tal vez Ustedes dicen No, pero es que yo sé Que lucho con esto Y de la sinceridad Genuina Y el cinismo Hay muchos escudos Y hay muchos justificantes Que pueden hacer Borrosa la diferencia Pero ¿Saben cuál es la diferencia Entre la sinceridad Y el cinismo? Es que la sinceridad No permite Que el pecado Se instale En el corazón Pero el cinismo Coexiste con su pecado Lo identifica Al igual que un corazón Sincero Pero habitan mutuamente Y eso es terrible Porque es como Un parásito Y yo no soy No soy científico Pero he visto Las películas De los zombies Y los parásitos Bad news O sea, mal Y van evolucionando Y la vacuna No, que recontravacuna Y tiene que salir Brad Pitt Para salvar al mundo Y uno dice ¿Hasta qué punto Hemos llegado Que sólo Brad Pitt Nos puede ayudar? Pero se instala Como un parásito Tóxico El cinismo La hipocresía El desánimo En el corazón De las personas ¿Para qué? Para justamente Nunca lograr Un corazón Sincero Porque saben una cosa Y con esto Empiezo a terminar Toca apresurar Los pasos acá Pero la religiosidad Y esto Tatúenselo En el corazón La religiosidad No es un sustituto Para la obediencia Y muchos confunden Obediencia Con religiosidad Lo que hablábamos Del ritualismo La última vez Que yo prediqué Y esto Y esto es como Una píldora De las últimas Tres charlas Que he dado Acerca del corazón Pero A mí me impacta Lo mucho Que yo necesito Escuchar estas cosas Porque no es que Ay no sabía Que estaba desanimado No Sino que esto Expuso Cuanto yo niego Mi propia lucha Sutilmente El hecho De que ustedes Identifiquen Con lo que luchan No quiere decir Que están luchando No confundan La sinceridad Con el cinismo No dejen Que su pecado Se instale En su vida Sino que Corran Huyan Como Eliseo Cuando ungió A Jehu Le bendigo Y salió A correr Tú no eres Jehu Anulamos Tú eres Irán Pero realmente Deténganse Por un momento Y aunque el mensaje Siento que Fue corto O me acortaron La verdad Ya voy a mandar Mi queja Aquí al sindicato De los que predican En la reunión De jóvenes Pero había Una frase En un estudio Que yo hacía Acerca de la vida De Jehu Porque a mí Me interesó Mucho En la vida De Jehu A los ojos Del pueblo Era increíble Era temible Todo el mundo Lo respetaba Pero delante De los ojos De Dios Él era un impío Porque descuido Porque descuidó Porque descuidó Su corazón Tal vez Delante de mí Ustedes Son unos hermosos Divinos Increíbles Genios Talentosos Pero Pero que opina Dios Cuando ve Su corazón Que dice Lo reconoce Como hijos Como siervos Fieles O les dice Apruebo Tus obras Honro Tus obras Pero desapruebo La persona Qué tragedia Qué tragedia Porque Dios Eso habla mucho De la paciencia Profunda Que tiene Dios Para con sus hijos Que puede utilizar A un corazón Es podridos Para hacer su obra Porque Dios Es más poderoso Que nosotros Y en otras palabras El Señor Le decía A Jehu Hiciste un gran trabajo Hiciste todo lo que Te pedí Pero es como Las personas Que son excelentes En su trabajo Y tienen un desastre En su vida Pasa mucho En estas películas Que ganan Oscars Por lo regular Es una mujer O un hombre Que trabajan mucho Exitosas Según el mundo Y llegan a su casa Siempre lloran Con una copa de vino En su mega casa Pero están llorando Así profundamente Y pelean Con el esposo Y los diálogos Son intensos Y largos En esas películas Pero así Era el corazón De Jehu Por dentro Era increíble Por fuera Era exitoso En su labor Y le dijo El Señor Eres un increíble Trabajador Pero un pésimo Cristiano Y tal vez Y yo decía Dios Tal vez yo soy Un excelente Servidor En tu iglesia Pero un pésimo Hijo Y por eso Yo te pido Perdón Porque Yo me identifiqué Tanto con la historia De Jehu Porque él vivía Y comía De lo que le dijo Un profeta Él corría En pos De una promesa Que le dijo Un profeta Y es Vas a destruir La casa De Acap Y todos Los residuos De Baal En mi tierra Y examinó Cada rincón De la tierra De Israel Venó su propio Corazón Y muchas veces Nosotros examinamos Cada rincón De la iglesia Y cada corazón De las personas Que nos rodean Y olvidamos Revisar Nuestro propio Corazón Y yo hice Un repaso De todo Lo que había Predicado Y le refiero Al Señor Perdón Porque lo predico Con facilidad Pero Dios Yo no quiero Que solo Sea una predica Porque Tú puedes Obrar Aun cuando Esa obra No está en mí Y ese es el peligro De las personas Que predican Puede ser efectiva Porque Dios está Por encima De todo Y el mensaje Que yo doy Está por encima De mí Y yo que predique Y ustedes Que se vean Increíbles No La verdad No demuestra Nada No demuestra Nada Y yo le decía Al Señor Gracias porque Tu palabra Es específica ¿Cuánto tiempo Llevan en la iglesia? Pero aún así No logran ser sinceros Con la persona Que se supone Que Como cantaron Eres el más hermoso Eres el más bello Como cantaron Mi vida Es Para adorarte Muchas cosas Suenan como Adoraciones Verdaderas Sin serlo Porque muchas Cosas parecen Pero no son Muchos Cristianos Parecen Pero no son Y a esos Dios les dice Apártate de mí Yo a ti Nunca te conocí Hacedor de maldad Pero en tu nombre Dice esto Y lo otro Sí Muy bien Te felicito Como Dios Felicitó a Jeú Hiciste una gran labor Solo se te olvidó Tu propia vida Y yo decía Dios mío Y yo decía Pero porque Mi angustio Si es parte De la vida Cristiana Es la naturaleza De los cristianos Desde los tiempos De la Biblia Sufrir Pasar momentos Difíciles Yo no les estoy diciendo Uff Entréguenle su corazón A Dios Y todos sus problemas Se van a resolver Sus deudas Se van a limpiar O sus cuentas Van a estar llenas Y gorditas No No La verdad no ¿Saben por qué? Porque aquí no está Nuestra heredad De que sirve Acumular éxito Y acumular cosas En esta tierra Si no corremos En pos De este reino Pero si les puedo decir algo Y es que van a aprender A disfrutar Su relación con Dios Y dejar de angustiarse Por ahí si peco Ahí si me va mal Y disfrutar Aun cuando estén pasando Por un momento amargo En su vida Pueden disfrutar Porque aman A Dios Con toda su alma Con toda su mente Con todo su corazón Lo dice Deuteronomio Léanlo Deuteronomio 6 Y amarás Al Señor tu Dios De toda tu alma Con todas tus fuerzas Con toda tu alma Y con todo tu corazón No es con mente Porque la parte de la mente Viene en el Nuevo Testamento Y es que siempre Las enredo las dos Y no quería decir Mente Pero amen Al Señor Con todo lo que ustedes son Porque un poco De orgullo Un poco De vanidad Un poco De descuido Echa a perder Y de O sea A pedazos Todo lo que llevan Haciendo por tanto tiempo Para el Señor Porque solo requiere Que se descuiden un poco Era como el COVID Cuando estaba en su Uno volteaba para allá Y ya le había dado coronavirus Y uno dice No Dios mío O bueno Yo era como Yo y el COVID Tenemos una relación Ahí como Frenemies Como Mi amigo y mi enemigo Porque hemos Vivido tantas historias Y anécdotas juntos Que ya nuestra Relación trascendió Me he dado COVID Como cuatro veces O cinco Y al principio Todos Aquí tengo A mi queridísimo Antonio Que usaba guantes Y pinzas Para saludar A las personas Le faltaba el T-Rex Para agarrar Las cosas así Luego no te saludaba Y le dio COVID Pero te dio Al final te alcanzó Imagínate Peor Peor tantito Yo al principio No me van a dejar mentir Con los que servían En la iglesia Chicos Ya se pusieron gel Antes de tocar Los equipos De la iglesia Y yo entregaba Material a los papás De la escuela Con todas las precauciones Se los entregábamos En bolsas Casi casi Se los aventábamos Y salíamos a correr Pero en el momento En el que yo Me empecé a confiar Y decir Ah el COVID A todos Nos alcanzó Y el que diga Que no Bienvenido al mundo Del falso negativo No me pasa nada A mí ya no me va a dar Corte B No me huele el alcohol Mamá No me sabe el ajo Probé una cebolla Así cruda No me sabe a nada Ni lloraba El alcohol 70% Porque ese es el que mataba Al COVID Lo aspiraba como de verdad Y nada Porque estaba muy lleno De coronavirus Pero De la misma manera Es su relación con Dios Tantitos se descuidan Y piensan Que depende de su fuerza Y el pecado Y el desánimo Los alcanza Porque Me encanta Como lo relata Corintios Primera de Corintios Capítulo 9 De los versículos 26 Al 27 Sumamente famosos Por tanto Yo de esta manera corro No como sin tener meta De esta manera peleo No como Dando golpes Al aire Sino que golpeo Mi cuerpo Y lo hago Mi esclavo No siendo Que habiendo Predicado a otros Y esto es para mí Yo mismo Sea Descalificado La Biblia Está llena De advertencias De no descuiden Su tesoro Más valioso Porque lo ignoramos Con tanta facilidad Porque hay una profunda Falta de sinceridad En el corazón De todos nosotros Porque para Adán Le fue más fácil Y para Eva Que admitir Con sinceridad Que él también Comió del fruto Porque para Adán Y para Eva Les fue más fácil Esconderse Y hacerse vestidos Con hojas de higuera Que decir Dios Te fallamos Porque muchas veces Es mucho más fácil Esconder nuestros pecados Y nuestra realidad Que enfrentarlos Delante de Dios Y con este proverbio Termino Pero dice así Escuchad la instrucción Y sed sabios Y no la menosprecien No se necesita más Sino escuchar Y obedecer Para ser libres Del desayuno Para ser libres Del pecado No es ser religiosos Es ser obedientes Es que es mucho más fácil Parecer religioso Que ser obediente Sino la instrucción